Ya, tranquila, tranquila. Pasó, pasó, pasó. Vino un buen armóvel. Ponte en el casco, ponte el casco. Están acá al lado. Señor María, ¿cómo es vivir así? Es terrible. Yo la voy a matar. ¿Y ella tiene ojeras? Sí. ¿Le cuesta a dormirse? Sí, a mí. Tiene mucho miedo al mono. Contra ustedes se unieron tres bandas. Sí. La banda Los Barça, del Jin y del Mono. ¿Y a quién dice que iba a matar? No, 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 no. Dios mío. ¿Dónde te llegaron los balazos? A mí me llegó el primero y ahí me llegó el otro. Y el otro aquí al lado. Muéstranme tu boca un poquitito. Vienen de nuevo. Ojo, ojo. Están acá al lado. Están aquí. ¿No pasan las balas? No. No. ¿Cómo? Ponte sin balazos contra esta casa. Toma la figura. La cámara. Yo voy a aspejar contra la vez de su futuro y te va a poner con tu madre. ¿Les tienen miedo a los balazos? Ajá. No, pero no te va a pasar nada, ¿ya? Concha. Cuando nosotros vinimos acá, no pensábamos que era así. Así es. Y a mi hijo me lo quemaron. Chau. 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 No gustaría salir en este momento para caer. Atento. Chau. Chau. Agáchate, agáchate. Ya los han tirado más de 100 balazos acá a la casa y no adentra carabineros, están todos sujetas acá. Están disparando en una casa que está llena de cabrón chico Vamos, urgente, el botón de pánico, vamos Viene un buen armado, a ver Cuidado No están acá, no están, chucha, están disparando mucho Mucho, mucho Cuidado, García Por favor, ayúdelo, por favor Vení, venga, venga, venga ¿Se roba la lavara? Está buena noche, te roba Están tirando los motos Sí, están tirándonos los dos arriba del techo Ojo, 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 van a derribar a esta hueá Van a derribar ¿A dónde vamos a derribar? Para la pataca, para mi casa, para mi casa, quita la pataca Con una camioneta despedazaron la casa ¿Le tiraron un bolotón? No, entraron a la casa, la derribar con una camioneta Estamos arrancando nosotros Aló, el niño por acá está guiando la cagada Se fue la hueá La población Parinacota, ubicada en la comuna de Quilicura Está habitada por más de 5.000 personas Todas ellas son las verdaderas víctimas De una guerra entre dos bandas rivales Que se disputan este territorio Son conocidas como Las bandas de los chubis y los barzas Por ambos lados Ha habido muertos Cristian Mesa, alias El Palta Por el lado de los chubis Isaac, de la banda de los barzas Sin embargo, desde comienzos de este año La banda de los chubis está prácticamente desmantelada Dos de los hijos están presos Un nieto postrado en cama Y otro hijo muerto Solo quedan mujeres y niños Mataron a mi hijo Balearon a mi nieto Me tienen mi casa destruida ¿Qué más quieren? A mí me gustaría saber ¿Qué es lo que ellos quieren? En cambio, por el lado de los barzas Sus integrantes estarían activos Y fuertemente armados Liderados por Eduardo Castro Aburto Alias El Barça El menor de iniciales ABTS Y Luis Felipe España Peñalosa Alias El España Todos con antecedentes penales No contactó la familia Mesa Vilches Integrantes de la banda de los chubis Quienes sufren a diario La violencia que se vive En esta población Como cuatro motos chicas Que en esas motos Mandan a todos los menores de edad Y pasan armas Y vienen a gritar las cosas Vienen a piedrar Los tiran botellas Que los tiran piedras Además, lo más grave La gran mayoría de los vecinos Nada tiene que ver con este conflicto Pero convive a diario con el miedo Fuimos a la casa de la familia Mesa Vilches De la banda de los chubis Queremos conocer Cuál es su versión Respecto a este conflicto Mañana, tarde, noche Ya no tienen horario para disparar De hecho, así me tienen mi casa Con esfuerzo Comprabo todas estas placas Porque son placas especiales Que no tienen las balas para adentro La violencia que relata La señora María Vilches Se ve reflejada en un video Grabado por la propia familia Esta secuencia fue grabada A las 3 de la tarde De un día común y corriente Un integrante de los Barça Comienza a disparar hacia la casa A este sujeto no le importa Que una bala loca Pueda matar a un vecino inocente Sería Luis Felipe España Peñalosa Alias El España Quien tiene 24 años Y registra detenciones por Porte ilegal de arma de fuego Robo frustrado Robo con violencia Robo con intimidación Además, registra condenas por Robo en lugar no habitado Hurto Yo no tengo ¿Por dónde me interesa Porque yo así vivo aquí? Todo cerrado Acá igual hay impacto de bala Porque esta la tuve que poner Porque la de abajo Ya estaba con mucho hoyo Todo esto son puros impactos de bala Todo eso Pal 11 me rodearon Todo con benzina Todo con benzina Y empezaron a disparar Empezaron a disparar ¿Para qué? Para que a ver si prendía Pero como yo tengo Pura bala Esta familia ha tenido Que blindar su casa Con planchas de metal Sin embargo Las balas Igual han penetrado Estas planchas Dejando sus marcas En el interior de la casa ¿Qué le pasó a su hijo? ¿A su hijo o el nieto? El nieto ¿Qué le pasó? Lo balearon a él Le tiraron Le salieron de ahí Del callejón De ahí al frente Lo tomaron a balas Le salió así Por el lado Porque botón Se le cayeron los dientes Porque si hubiese sido así Lo mataron Primero me llegan balazos de acá Y después Jim llega Y se acerca para acá Y me pega el otro en la pierna Y esa fue la cirugía Que me hicieron Es que el balazo Me cortó la pena Y el otro balazo Fue la boca Que perdió la dentadura Todo su impacto Todo su impacto Le tiraron Aparecieron de ahí Y aparecieron de allá Ya Y mi nieto cayó aquí Aquí cayó mi nieto Todo eso Estos son de ahora Reciente ¿Qué más quieren de mi vida? Porque si quieren matarme a mí Yo salgo a comprar Y yo me les regalo Que me maten Pero dejen de abusar Porque acá hay niños ¿Qué más quieren? Después de escuchar La versión de los chubis Volvimos a la población Parinacota El sábado 31 de octubre Queríamos conocer ¿Qué pasa al interior De esta comunidad Cuando oscurece? Y lo que vimos Lo que grabamos Es realmente Impactante El sábado 31 de octubre A las 22 horas Llegamos a la calle Parinacota Al corazón del conflicto De esta población La casa de la familia Mesa Vilches Conocidos en el sector Como la banda De los chubis No llevábamos Ni cinco minutos En el sector Cuando inesperadamente Se escuchan Al menos cinco disparos Y un sujeto Cruza la calle Aparentemente herido A solo metros De la casa Donde se encuentra Nuestro equipo Todo quedó grabado Con las cámaras De seguridad Que instalamos En esta casa Para ver Hacia el exterior Ahí cayó Una persona herida Sí Yo crucé Tiraron los balazos Yo crucé Me tiraron los balazos Y cayó otra persona Que nada que ver Y ese es el miedo La sacaron ya O no Sí Ese es el miedo Un hombre, mujer No sabemos No sé yo De entrenar Minutos después Vecinos suben A una persona A un auto Presumimos Que es el hombre Que fue herido A bala Y que cruzó La calle Rengueando Hace solo momentos ¿Quién tiraron? ¿Quién tiraron? Ahí están tirando piedras Ahí están tirando piedras No sé Están tirando piedras Esas son las personas Que todos los días Lo hacen daño Ustedes vi en una casa Brindada Tuvieron que ponerle Plata y acero En todas partes O sea, mira las puertas Aquí no pasan las balas No No, no pasan las balas Porque está por los dos lados Ya Y tengo toda la casa Por los dos lados Con la misma red Todas las ventanas Yo aquí no puedo No hay luz Señora María ¿Cómo es vivida así? Es terrible Terrible porque yo ahora Estoy pidiendo De que me cambien de región Porque De hecho Que me cambiaran de comuna Tampoco puedo Porque acá ya no se puede ¿A quién le han pedido? Carabineros Dispararon aquí A cinco metros Tú eres la Era la pareja Era la pareja, ¿no? Sí Y esto es de todos los días Todos los días Los balazos La causa de este ataque Son rencillas anteriores Además De acusaciones Por parte de la banda Los Barzas Que culpan a los Chubis De haber disparado Recientemente Contra un hombre A solo metros De nuestra ubicación Los minutos avanzan lento Mientras sujetos Con la cara tapada Comienzan a merodear la casa En el lugar Existe una tensa calma Aunque aún se escuchan Disparos aislados Que rompen con el silencio Que a ratos Se toma la población Me dice que Contra ustedes Se unieron tres bandas Sí Tres bandas La banda La Barza Del Jean Y del Mono Y todos Todos son del entorno Sí Hijo Si tengo toda mi casa Todas Estas son balas Sí Yo cuando no tenía Estas son hoyos de balas Sí Yo cuando no tenía Esto aquí también Somos testigos De una realidad Muy poco conocida En nuestro país Pero que muchos chilenos Sufren a diario Sabemos que estamos En un lugar peligroso Cuando Emilio Comenzaba a prepararse Para vivir esta noche Junto a esta familia Comienza lo que se transformaría En un verdadero infierno De balas Y fuego ¿Ven que se sona todo? Es realmente impresionante Llegamos hace media hora acá Sí Y nos han parado Los balas ¿Es como una guerra? Pero una guerra Aquí tienen Pero una guerra donde Imagínense Todos esos balas Vienen para acá Sí Imagínense En el día Que nos respetan Y que hayan Que hayan niños En la calle ¿Ustedes reconocen Que en algún momento Vendieron? No, no En el momento O eran la banda Chuby No, alguna vez Fuimos banda Chuby ¿Alguna vez? Sí Los que más sufren Con esta situación Son los niños Quienes a pesar Del duro entorno En el que viven Deben tratar De hacer una vida Lo más normal posible ¿Y aquí Puede llegar Balasos también? Las latas Están por fuera ¿Y esas latas Son gruesas? Son Son antibalas Que los vendió Son brindas ¿Sí? Son brindas Pobrecito Pero esto Como le vuelvo a repetir Es de todo el día Grato De yo no ponerme nerviosa Para yo no ponerme nerviosa Yo ¿Le cuesta dormirse? Sí Sí Es que hoy tiene mucho miedo Al mono Están avisando Que están arriba De los techos ¿Dónde? Acá Sí Es que se van A arriba De los techos De todas partes No No de este techo De los departamentos Del tercer piso Se pueden disparar Realmente Es como Para no creer Y acá Está sucediendo En pleno Santiago Bueno En estos momentos Ellos quieren matar a mí Sí Es que lo que quieren concretar ¿Y por qué quieren matarte a ti? Porque yo les tengo muchas informaciones Yo les tengo fotos con almas ¿Cuántas demandas? Yo les tengo más de 15 demandas ¿De quién tienes fotos? Del España Del Juan Barça ¿De España por ejemplo? ¿Cómo lo tienes tú? Con una suma atrayadora ¿Suma atrayadora? Al no también La banda de Toyo Las tengo a todos Yo acá yo estoy viendo El bienestar de mi hijo ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos ¿De qué edad? De siete años dos Y mi bebé de un año dos meses Me da una pena tremenda Tu hija Así como que Intento dormir Y no cierro los ojos Sí, pero Hace dos días atrás El mono llegó acá a la casa Pescó a mi hijo Sebastián Del cuello Lo pescó hacia atrás Y me dice a mi hijo Lo veníamos Lo iba a mandar acá al almacén ¿De qué edad? De siete años Bueno, me pronuncié a los garabatos Sácame todas las demandas Me tenís terrible Estaba piado O si no te vas a matarte Al cabrón chico A vos Y te vas a quemarte Como matear ceniza De tu hermano Mi hijo Cristian salió Indefensa mía Porque realmente Venían a matarme Llegaron los cinco tipos A la esquina Y ahí dentro De los cinco tipos Estaba Elisa Y él se va por la orilla Para allá Y veo cuando El guatón chelo Le pasaron Y de ahí Mi hijo Como que va a doblar Y siento De uno a dos disparos Y él viene de vuelta Para acá Y le digo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te cagaste tu vida Cristian Ya de ahí Ahora Pasaron cuatro meses Que sus hermanos Estaban detenidos Y Supimos la noticia De que Salió en la tele De que A él lo secuestraron Lo mataron Y lo quemaron Prácticamente La vida de los otros Para salir a la calle Es cuando una policía Y mandaba a comprar A la vecina Muchas veces Por acá en el blog Que hasta ver el negocio Están viviendo como Encarcelados Sí Justamente en el momento En que Emilio Palpaba la dura realidad De estos niños Que viven entre disparos En la calle Los integrantes De la banda Los Barzas Se muestran Cada vez más inquietos Y violentos Las ráfagas De disparos Contra la casa Se hacen cada vez Más intensas Realmente impresionante Mira Mira la guagua Ya tranquila Tranquila Pasó Pasó Es insólito Acá es Realmente insólito Están Están Rebatando las balas En unas placas De acero Que están afuera Pero esto es Una balacera Como para no creerla Nos impresiona La calma De esta familia Que parece tristemente Acostumbrada A esta dura realidad En los pocos minutos Que llevamos aquí Ya hemos recibido Cerca de 40 disparos Bloqueados solamente Por la placa blindada Que protege A esta casa ¿Sabe? Cuando yo me dijeron Que veíamos Que estaba en una situación De peligro Yo no me imaginé Nunca esto Los voy a matar Se escucha ¿Y qué pasa? En esta situación ¿Ustedes llaman a la policía O no? No, pero entra. No entra. Porque igual cuando escucha para hacer el motel. No, Chávez tuvo que entrar un helicóptero. ¿Un helicóptero? Pero esto está sin llave. No lo rodea. No, pero está con... Con... ¿Afuera? Cuesta, con un acuerzo. La cagó. Realmente. Ahí detrás del mazulero hay alguien. Ahí está disparando. ¿Aquí encima? Sí, ahí. Ahí detrás del mazulero está. ¿Qué hacen ustedes? ¿De repente intentan ingresar aquí o no? Acá no han llegado nunca hasta aquí. Pero cuando veíamos muy peligroso, vamos para un lugar a vecino. ¿Tienen posibilidades? Sí. Estamos totalmente impactados. Nos encontramos en un Chile que desconocíamos. A pesar del inminente peligro, decidimos mantenernos en el lugar. Queremos conocer lo que denuncian los vecinos sin dejar sola a esta familia integrada por mujeres y niños. ¿Le llegó un balazo a alguien? Sí. ¿A quién? ¿Le están contando? A ver, vamos, vamos a besos. Ellos mismos están avisando que se pegaron. Ahí está hablando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los dejaron a uno mismo de ellos? Giraron los balazos hacia acá y a ellos se les salió una bala y le pegaron a un mío, al hermano de esta niña que venía a tirar piedra. ¿Le llegó? No están echando la culpa, no sé. ¿Y tiraron a una persona? Sí, en la esquina. ¿Al hermano? Sí. ¿De la que estaba tirando piedra? De la que tiró piedra y me trató mal que yo iba así o algo así y me gritaba. ¿Ustedes no tiraron? ¿Alguna cosa en caso de nada? Emilio. ¿Ah? Ven, aquí viene un nuevo número. Ojo, viene para acá. Sí. Atento, viene. Atento a veces, ¿eh? La situación se pone cada vez peor. La casa donde estamos continúa recibiendo numerosos impactos de bala. Recordemos que hace una hora atrás, una persona recibió disparos a metros de nuestra ubicación. Es por este reciente ataque que los Barzas están culpando a la familia Mesa Vilches, con la que hemos estado permanentemente desde que llegamos. ¿A quién dice que iba a matar? A matar. A matar a todos. ¿A mí? A todas. A todas. ¿Es el que estaba detrás del pueblo? Sí. Realmente, esto... Allá está el guambo. No le tengo miedo a quién. A lo escuchando. A lo. Y lo amo. En este momento estamos escuchando a un tipo que está a menos de 50 metros de distancia, armado, que está amenazando de muerte a todos los integrantes de esta familia. Dice que los va a matar a todos, uno por uno, aunque sean niños. Realmente esto es insólito, es algo que yo personalmente nunca había sido testigo, o sea, que más de 100 balazos por lo menos en una hora, más de 100 balazos contra esta casa. O sea, ¿y qué pasa si tratan de ingresar y el carabiner no viene? Pero sí, los va a quemar a los dos. Los va a quemar, dice. ¿Ve? ¿Qué dice? Los va a quemar igual que el Falta. Dice que no les tiene miedo a las balas y que los va a quemar a todos, igual que al Falta. El Falta era la pareja de esta joven, que fue justamente asesinado y calcinado. Son prácticamente una hora de intensas balaceras aquí contra esta casa. Los proyectiles rebotan en las placas de acero. Están llamando... SOS. ¿Esto quién se nos pasó? Fíjale. Buenas noches, señorita. ¿Sabe que llamo? Porque soy Valesca. Estoy recibiendo muchos balazos, señorita, en estos momentos. Llevamos más de una hora y tengo mucha amenaza acá afuera de la casa mía, por favor. Yo me voy a comunicar con Caravita. Escúcheme, me han tirado más de 100 balazos. Por favor, necesito ayuda. Acá hay mucha gente... Yo me voy a comunicar con Caravita. Ya, ya, señorita, por favor. Valesca acaba de llamar a Fiscalía a través de un botón de paño. Es un pánico que el mismo Ministerio Público le entregó debido a los constantes ataques que han sufrido. Afuera de la casa continúan acechando sujetos fuertemente armados y dispuestos a matar a todos los integrantes de esta familia. Son las 11 y media de la noche. Ahí cruzó de nuevo. Ahí cruzaron de nuevo. Seguramente va a empezar a disparar. Mira, ahí viene un auto. Ojo, cuidado. Ocúlpense. Mira, se paró ahí el auto. Mira cómo se... Estaba quemando neumáticos. Es el auto del Gutiérrez. ¿De quién es? Del Gutiérrez, de uno de las... De uno de los que han disparado. 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 Comenzaron de nuevo. De acuerdo a la información que le está llegando aquí a Valesca, la persona que vimos en el suelo hace algunos minutos herida por un impacto de bala, es este muchacho. ¿Cómo se llama? Al Nardo C. ¿Y le habría llegado una bala por qué? Por ellos mismos, porque ellos disparan para acá y prácticamente siempre se le arrancan balas. Ahora dicen que los otros le pegamos. No, nosotros podemos dar fe de que por lo menos nos vimos que ustedes están... ¿Ustedes no han pensado tener armas para defenderse? No, no. ¿Qué edad tienen estos muchachos que están disparando? El mono tiene 15 años. 15 años. La mayoría de los otros niños nos bajan de los 10 años, 12. ¿Y disparando? Y esto es de todos los días, ya un rato. Ahora se dejan un rato. Ya después vuelven de nuevo, siguen, pero nos dejan, nos paran los brazos. ¿Cuántos disparos recibió tu sobrino? Él recibió dos disparos. Un disparo y el otro disparo le rebotó y la esquila le sacó todo lo que tiene. ¿Qué edad tiene él? Tiene 16 años. ¿Y dónde está? Está en la pieza. ¿Dónde te llegaron los balazos? A mí me llegó el primero y ahí me llegó el otro y el otro aquí en la otra. Muéstrame tu boca un poquitito. ¿Cuántas personas te dispararon? Mire, uno fue el pato chico. ¿Cómo fue que te balearon a ti? Es que yo fui a dejar a mi bolola aquí, po. Y entre... Llega estaba el pato chico, el jean, y sale el mono de aquí dentro del blog. ¿Ya? Y ahí me llega, se dio el balazo y el pato chico seguía disparando y ahí me llegó el otro. Y yo le dije que no me siguieron pegando. Me decían que no, que me iban a matar, que me iban a matar. Yo le dije que no me mandaron, po. Después disparaban para la casa, y yo seguía tirado ahí y tiraban disparando. Yo me cubrí ahí entre mí a los dos pocos. ¿Qué edad tienen las personas que te disparaban? Mire, el mono tiene 14 años y el jean, no sé cuánto años tiene, pero es grande ya. ¿Es adulto? Es adulto. ¿Tú sufriste alguna fractura? ¿Estuviste en riesgo de muerte o no? Sí, yo me corté la venada y ahí me disparó. ¿Sí? Y no después me comió, yo me murió. Es increíble. Este es el país que realmente desconocen. Un país demasiado violento y que asusta. ¿Ese es peligroso? No, no, no es peligroso. Él es el que le pasó el alma a mi hermano, Cristian. ¿Sí? Cuando le pegó al izán, él le pasó el alma mía a mi hermano. Y ahora está ahí con todo, como si nada. En España. ¿Qué dice? Que nos quede matar. ¿Se percataron de que llegamos nosotros o no? No, no, si esto fue 7 todos los 10, yo creo que porque soltaron el mono. Solo nos queda esperar que esta tensa situación en algún momento se calme para buscar una manera de huir junto a esta familia. Sin embargo, continuamos rodeados de sujetos armados que están en posición, dispuestos a todo y que si supieran que en el interior hay un equipo de televisión, sería aún peor. ¿Qué pasa? Ahí están. Son personas a quienes no se puede conversar. ¿No? Son muy agresivos. De nuevo están pasando, ¿no? Salieron todos, salieron todos de nuevo. ¿Saben por qué se esconden y no dan la cara? Porque saben que acá hay cámara. Nosotros llevamos hace un año... Pasado ya media hora, los tipos siguen disparando. ¿Quién está disparando ahí? El España. No, así ya los conocimos a todos. Y se esconden y se tapan la cara muchas veces porque llevamos hace un año con cámaras acá los otros. Mira, ahí están, ahí están, ahí están. Y como usted ve, ellos van a esconderse donde la sirve. Ellos de allá disparan y después se esconden acá porque acá tienen hartas salidas para arrancar. Por ser al lado. A mí me llama la atención el calibre de las balas que están llegando y la diferente... Hay algunas ráfagas que han llegado y algunos disparos solos. Con un escopetazo. Ahí están llegando los balazos aquí al portón. ¿Se regalen al auto también? ¿Al auto chuve? Yo por precaución despediría que se agachen un poquitito. No sé, aquí es el contrato. No, ojalá me llegara un balazo. No, pero ¿cómo vas a querer que te llegue un balazo? No decimos nada. Me gustaría salir en estos momentos para la calle para que se terminara todo esto. Porque si usted se da cuenta, policía no ha llegado. Mi mamá, mire cómo la tengo adentro. Y siento tanta rabia que saqué hasta a mis hijos de la casa y me dan don a salir para la calle. Porque si a mí ellos quieren matarme... Usted incluso también identifica el último fue un escopetazo, ¿no? Sí, los conocimos todos. Pasan así porque vienen a sapear, así, pero no disparan para este lado porque saben que hay cámaras, pues entonces no son tontos. Qué impresionante. Muchas veces dicen ellos que nosotras les disparamos. ¿Nunca le han disparado a ustedes? ¿A mí? A ellos. ¿Estás loco? ¿Son caletas de personas? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Espera, tuvimos plata para apagar la luz, el agua, comíamos. ¿Usted cree que si no... Como le vuelvo a repetir, fuéramos traficantes como ellos dicen, tuviéramos pistolas. ¿Usted cree que nosotros estaríamos aquí? Me hubiera ido que rato porque esto no es una vida para nadie. Para nadie. Voy a matar. ¡Manel! ¿Dónde vamos a arrancar? Para mi casa, para mi casa. ¡Mira la manana! Con una camioneta despedazaron la casa, le tiraron un bolotón. No, entraron la casa, la desvivaron con una camioneta. Estamos arrancando nosotros. Aló, Emilio por acá está guiándola a cagar. Se fue la güey. Mataron a Kei y la maté mamá. ¿Qué pasa? Pasan así porque vienen a sapear, así, pero no disparan para este lado porque... Saben que hay cámaras, pues, entonces no son tontos. Qué impresionante. Muchas veces dicen ellos que nosotras les disparamos. ¿Nunca le han disparado a ustedes? ¿A mí? A ellos. Estás locos, son caletas de personas. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Espera, tenemos plata para apagar la luz, el agua, comida. ¿Usted cree que si no, como le vuelvo a repetir, fuéramos traficantes como ellos dicen, ¿tuviéramos pistolas? ¿Usted cree que nosotros estaríamos aquí? Me hubiera ido que rato porque esto no es una vida para nadie. Para nadie. Acá me han tirado más de 100 balazos acá en la casa y estoy yo con mi mamá y mi hermano. Saqué a mi hijo recién de acá y los sujetos siguen acá. ¿Y a las personas que están disparando? Sí, sí, sí. Ya, vamos por allá. ¿Qué? Vino un vecino a avisarme de que tenga cuidado porque están en la esquina todos con máscara. ¿Y mira, ahí está ese auto? No, es un vecino. Está el mono, está el España, están todos y están todos en máscara. Y acá la huerta y están todos con pistola. Los vecinos se esconden y vienen por la puerta a decirles que los cuidemos. Es para la protección de los otros. ¿Has visto también que les mandan mensajes y les llaman? Sí, pues que mucha gente los avisa de cómo están ellos. Es que prácticamente acá toda la población dice que ya yo soy víctima. Como que ya con todo lo que me ha pasado ya como que me tienen lástima. Se podría decir así. Porque toda la población se ha dado cuenta de que ellos son los que me han hecho daño. Realmente dicen, tenés tus hijos presos, te mataron a tus hijos y qué más quieren. Yo les digo, no sé. Ahora a los otros se los culpan de muchas cosas, cual, cual, muchas cosas mentiras. Ahora tú estás a la acera y ya mañana como que no hay nada para ellos, como que se les olvida. Llevamos dos horas en esta casa y salir es imposible. Constantemente transitan por afuera una y otra vez los mismos vehículos. Y que, según los antecedentes, pertenecerían a la banda de los Barzas. Miren las motos. Sí, ya este puede disparar. Agáchase. Ahí viene la motos. Ahí viene la motos. Si no se fue, pasó, pasó, pasó. Ahí viene el mono. ¿Dónde? No es seguro. Ahí está la lata. No, porque aquí igual puede entrar. Sí, ahí es puro cemento. ¿Cómo se llama el ladrillo? No entra, ¿no? No, acá sí, igual puede entrar acá. Sí, pues tiene el ladrillo. Es el Gutiérrez. Es el Gutiérrez. Están tirando. Están tirando. Están tirando. Cuidado. Escóndense. Escóndense. Están tirando por la cámara. Sí, ojo, están disparando por el techo. ¿Alguien de aquí está? No, ahí está. Agáchate, por favor, agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchate, por favor, agáchate. No, tienen que irse de acá. Esto no, 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 no es vida. De hecho, ahora lleva carabineros. No se los va a poder llevar porque ellos se esconden. Y ahí todo está aquí. Escucha. Es realmente impactante lo que estamos viendo. A ver, ponte esto. Vienen a cerca, no sé, y vienen para acá. Ponte el casco. Están aquí afuera. Están cerca. No había arrancado. Están ahí, están ahí. Pero agáchate, agáchate. Sí, yo te voy a apumbrar. Sí, pero importa. Agáchate. Lo van a disparar de nuevo. Dos horas prácticamente que están disparando. Escopetazos, ráfaga, balazos aislados. Ahí vienen de nuevo. Ojo, ojo, vienen de nuevo. Están acá al lado. Están acá al lado. Impresionante. Incluso hay algunos niños de 10 años que están participando en estas acciones. Están disparando con escopeta, con subametralladora. Nos imaginamos por la ráfaga y también con pistola. Desde que llegamos, han disparado ya cientos de balazos de todo tipo de armas. Y que ustedes no han disparado ninguno. No, no, está loco, no. ¿Usted no cree que si nosotros fuéramos así, sacáramos pistolas como dicen mucha gente? ¿Usted cree que estaría pasando eso? ¿Estaríamos enfrentándonos con ellos? Pues, plásticamente. Yo no tendría para qué llamar a la tele. Tú, uno de los que viste ahora, que es el apodo en el mono, que tiene 15 años, me contaste, salió hoy día y quedó libre. Sí, hoy día en la mañana. ¿Y por qué había sido detenido? Porque él me amenazó ayer con un arma de fuego acá en la puerta. Y yo alcancé a arrancar para adentro y apreté el botón pánico y llegó policía y lo agarraron allá en su pasaje. ¿Y ese está disparando ahora? Sí, pues, sí, pues, sí, él trajo a todos para acá y vuelvo. Imagínense, estuviéramos en una guerra. Esto parece una guerra. Ya nos queda más que claro la dura realidad que vive esta y otras familias que conviven día a día con la violencia provocada por la banda de los Barzas. La situación es crítica. Hace unos minutos nos enteramos que a uno de los hijos de esta familia se le ha culpado por disparar a Arnaldo Céspedes Aracena. Por eso, la banda de los Barzas busca equivocadamente una venganza. Emilio se acerca a conversar con Oscar, que sufre por ser inculpado injustamente. Oscar, nosotros sabemos, porque te vimos cuando llegamos, que tú no disparaste nada. Pero, Oscar, nosotros podemos dar fe. No te van a poder llevar preso. ¿Escuchaste? Nosotros llegamos antes que comenzara el disparo y tú estabas acá. Oscar, cálmate. Oscar, cálmate. Es que a mí nadie me garantizas eso. Mi hermano está... Nosotros vamos a ser testigos. Tuviste la fortuna que nosotros estuviéramos acá para ser testigos de esta situación. Tú no disparaste nada. Me imagino, pero cálmate, ¿ya? Calma. ¿Usted va a apagar la luz por seguridad acá o no? Sí, golpe y se ve la luz para hacer. Ay, yo no sé de dónde sacan tantas pistolas, oiga, no sé. Impresionante. Ya golpeaba tantas puertas, tantas puertas que... Tranquilo, ¿ya? No te vas a ir preso. Ay, por la chucha. Están condenando por algo que ellos no hicieron. Cuando nosotros vinimos acá, no pensábamos que era así. Así es, así es. Y no tenía apoyo de nada. A mí, ¿cómo me lo olvidaron? Y a mi hijo me lo quemaron. Lo torturaron. Y ya tenía un cuarto medio, hijo, sin antecedentes. Él nunca había estado preso. Lleva un balazo aquí y un balazo aquí. Y ya está mal y quedó mal porque él entró a vestirlo. Él entró a reconocerlo. Prácticamente no a reconocerlo, a vestirlo así. En el cajón le pegaron todos los huesos. Y los culpados le andan afuera. Y me dicen, anda a ver la ceniza. Y a Jaculiata, vamos a quemarlos, vamos a quemar a todos ustedes. ¿Y por qué tanto daño con uno? ¿Por qué? Yo tuve una vida, todos estos muertos del hambre, lo estoy una vez en mi casa, le di que comer. ¿A los mismos que le están disparando? ¿Y por qué los tuvo a ellos? Porque antes eran más chicos y eran amigos de mi hijo. Y de repente ellos se lanzaron a vender drogas y como que fueron creciendo. Fueron comprándose autos, fueron comprándose pistolas. Y después ya no vengan a mi hijo. Porque a mi hijo, a Marquito le gustan los caballos, le gustan los carretones. Él prácticamente es del pueblo. Ay, me preocupa qué va a estar con ustedes. ¿Qué va a hacer? ¿Estos no pueden seguir viviendo más días así? A mi hija le quemaron el departamento a Puerta Cerrada. A los carabineros a la 49 andan haciendo rondas, pero los apiñasquean. ¿A los carabineros? Sí, los apiñasquean. Le tiran balazos. Se portan atrevidos con ellos y ellos también arriesgan su vida. ¿Y los carabineros no se los llevan presos en esas circunstancias? Se los llevan, pero dicen ellos que ellos no tienen culpa que la fiscalía los suelte, porque cuando se los toman no los pillan con nada, pues con alma, con nada. Mira, ahí están de nuevo gritando. Ya. Quédense aquí nomás. Y acaban de llegar dos carros de la policía de investigaciones. Lo más probable es que sea a raíz del baleo de esta persona que divisamos apenas llegamos a este lugar. Obviamente, estos policías que llegaron ahí en este momento no saben toda la balacera que ocurrió con posterioridad al hecho cuando este joven cayó herido. El joven, presuntamente, habría fallecido. Se murió. ¿Y por qué? ¿Por qué con ustedes? Porque de todo lo que pasa, todos los carabineros son. Corta la luz. Corta la luz, corta la luz. De aquí se puede ver, mira. Sin luz. Aquí abajo. En este momento está la pedida en el lugar donde cayó baleado el joven. Se llamaría Arnaldo, de 25 años de edad. Cuando ya son prácticamente las 2 de la mañana, tenemos la constancia de que habría fallecido en un centro asistencial cercano a este lugar. Tenemos a la policía a 50 metros, pero no podemos avisar que estamos dentro de la casa, porque si la gente que está afuera se entera, podrían reaccionar con más violencia. Esto, para la gente que vive acá, me imagino, ya se va a transformar, ya va a tener otro cariz, va a ser... ya no van a poder seguir viviendo. Pero lo bueno es que igual estoy tranquila porque están ustedes, porque ustedes están presenciando de que... Están gritando que culpen a Valesca. Que Valesca fue... Que yo fui y le estoy diciendo... Porque ella tiene todas las demandas por eso. La gente que está en el exterior, la turba, está acusando de que fue Valesca la que disparó. Eso es imposible porque un periodista de nuestro programa estaba con ella cuando ese joven cayó baleado. Y Valesca no tenía ninguna... Se están yendo en estos momentos los agentes de la PDI. Se vienen momentos, yo creo, muy complicados para la familia que estaba viviendo en este hogar. Ojo, ojo. Ojo, vienen para acá. Atento. La muerte de este joven terminó por condenar injustamente a esta familia y a nuestro equipo, que se encuentra atrapado bajo una lluvia de disparos. Nunca habíamos vivido algo así. Estamos encerrados y aunque parezca increíble, no podemos salir. Cualquier acción que nos delate puede poner en riesgo mayor a esta familia, sobre todo a los niños, que son la esperanza de este hogar. Vamos a poner este... Este es de Halloween, ¿ah? ¿Cómo te llaman? Sebastián. ¿Cuántos años tienes? Cinco años. Toma la cámara. La cámara, sí. ¿Y les tienen miedo a los palazos? Ajá. ¿Y por eso no puedes dormir? ¿O puedes dormir? ¿Por qué no duermes? Porque no. Me tengo mi ala al frente. No, pero no te va a pasar nada, ¿ya? Ya, vamos. Ya. Aquí, este es una máscara de Halloween. Te sirve para cuidarte. Ya. Ojo, ya andaban bien por ahí. Cuidado. Ya, ¿vamos a otro lado? Ahí están de nuevo. Pasada las dos de la madrugada, la ida de la banda a los Barzas está desatada. Ya no se esconden para atacarnos, tal como esta mujer que intenta disparar frente a la casa y al no conseguirlo, arroja una gran piedra. La única posibilidad que tiene esta familia y nuestro equipo de salir con vida es que Carabineros pueda rescatarnos. Están disparando una casa que está llena de cabrón chico, güey. Estamos acá, güey. Llama, llama de nuevo a la fiscalía. Vamos, urgente, el botón de pánico, vamos. Viene un buen armóvil. Cuidado. Cuidado. La situación realmente... Están disparando. Van a matar a la gente acá. ¿Qué pasó? Cierren, cierren. No hay nada, no se reloj. ¡No ayuden, pobrecitos! Allá atrás, atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, caro, vamos. Atrás mío tú, ya. Oye, vamos, vamos, vamos. ¡Atrájalo! ¡Aquí! ¡Atrájalo! ¡Atrájalo! ¡Atrájalo, acá, acá! ¡Vamos! ¡Atrájalo! 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 Ya no se esconden para atacarnos, tal como esta mujer que intenta disparar frente a la casa y al no conseguirlo, arroja una gran piedra. La única posibilidad que tiene esta familia y nuestro equipo de salir con vida es que Carabineros pueda rescatarnos. Están disparando en una casa que está llena de cabros chicos. Llama, llama de nuevo a la fiscalía. Vamos, urgente, el botón de pánico, vamos. Viene un buen armóvel. Cuidado. Oye, Ale, necesitamos que el botón de pánico, se lo pide todo a poco y vale, urgente, urgente, por favor. La situación realmente, están disparando muy fuerte. Están arriba, están arriba en el techo. Mucho, mucho, por favor. Gracias, Dios. Cuidado, Brasilia. Por favor, ayúdenlo, por favor. Un eventual rescate resulta difícil debido al alto poder de fuego de los Barzas. Mientras esperamos salir con vida de este ataque, un vehículo avanza rápidamente hacia la casa con la intención de derribar la puerta blindada. Bien, de nuevo, güey. Pase lo que pase, debemos escapar como sea junto a esta familia. Ojo, 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 van a derribar esta hueá. Van a derribar esto. Van a derribar esto. Van a derribar. No, entraron a la casa, la derribaron con una camioneta. Estamos arrancando nosotros. La turba arrasó completamente con la casa donde nos encontrábamos. Ahora nos mantenemos ocultos en el mismo bloc junto a unas 20 personas, entre mujeres y niños, que esperan sobrevivir a este desalmado ataque. Buscando ganar tiempo, hemos bloqueado la puerta con muebles y un refrigerador. La única esperanza de sobrevivir es que no nos encuentren. Cierren, güey. Cierren, cierren, cierren. Cierren. Entren, entren. El que está en la casa quemándose. Estamos a tres minutos de que nos descubran y ya están haciendo mierda la casa donde estábamos. Ahí, ahí, ahí acaba de llegar gente. Aquí, aquí acaba de llegar. Aquí llegaron, acaban de llegar. No salga nadie. Acaban de llegar. 2.18, 2.18. Estáis grabando, ¿no? Estaban prácticamente con una camioneta, despedazaron la casa. Le tiraron un bolotón. No sabemos qué pasa. Estamos en otro lugar. Tuvimos que arrancar. No, tranquila, 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 tranquila. ¿Sí? No, tía, tranquila, tranquila. Chucha, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, veamos, veamos qué pasa ahí. Son minutos extremadamente angustiantes. Cuando pensábamos que el rescate había llegado, carabineros encuentran una fuerte resistencia por parte de la banda Los Barzas. Y no pueden entrar al lugar con toda la fuerza necesaria para controlar la situación. ¿Están quemando las casas? Están pegando a los bomberos igual. ¿Le están pegando a los bomberos? ¿Le están pegando a los bomberos? Se está quemando un bloque de departamento en este momento. Oye, no, mira. Van a matar a mi hijo, por favor. ¿Van a matar a la gente acá? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién? ¡Oye, ayúdenme, vecino! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Están quemando la cagada? ¿Están golpeando a mucha gente? ¿Están quemándose un edificio? ¡Los sacos! Nos confirman que Carabineros ya está en el lugar, pero surge un nuevo problema. Los efectivos del GOPE no conocen nuestra ubicación exacta. Solo nos queda salir a la calle y dejar este departamento donde estábamos escondidos de la turba. Oye, para vedado y atento ya muchachos, atento a la operación aquí. Oye, vamos. No, no, no. No, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, les prometo. Carabineros está en este momento enfrentándose a los barzas en la calle. La única manera de avisar al GOPE de nuestra ubicación es que un integrante del equipo se saque el casco y el chaleco antibalas para pasar desapercibido entre la gente y encontrar a Carabineros. El GOPE está ahí en el pasaje. Ten mucho, mucho miedo. Justo en el momento en que el integrante de nuestro equipo salió a la calle a buscar al GOPE, se escuchan disparos. La situación es demasiado peligrosa. Segundos después, el integrante de nuestro equipo logra salir a la calle y encontrar al equipo GOPE del capitán Victor Arias. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ata arriba! ¡Ata arriba! ¡Emilio, ¿dónde estáis? ¡Aquí va los hombres! ¡Aquí va, alcanza! ¡Aquí va, alcanza! ¡Aquí va, alcanza! ¡Aquí va! ¡Aquí va, alcanza! ¡Atrés mío! ¡Atrés mío! No lo podemos buscar solo si eres tú! ¡Abrá! 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 Que no abandonen a las familias, por favor. Eso es lo que más nos preocupa en este momento. Que por favor no abandonen a las familias que estábamos entrevistando con muchos niños, con muchos niños en el interior y que están en riesgo de muerte evidente si se retira carabineros en este momento. ¡Oiga! ¿Quién más queda? ¡Silencio, jóvenes! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Con parios, soy el Capitán Aria! Ya, ¿cómo está Capitán? Capitán, si se van de acá van a matar a la gente que está dentro. Son una familia completa, no la podemos buscar solo. Pregunten por Faleco, cuítenla. Ya, escúchenme. Ustedes se mantienen aquí, no se bajan por favor. Por favor. Ya por medio de seguridad. Ya cierra la puerta, manténlo aquí, no va. ¡Oye! ¡Escúchenme! ¡No pueden ir todos! ¡Quédense con el carro ustedes dos! ¡Acompáñenme a Almuna! ¡Vamos! Junto con rescatarnos, el GOPE de carabineros entra al bloque en llamas para salvar a toda la familia que está en peligro de muerte. Así como también a los vecinos de los otros departamentos. ¡Preguntennos, por favor, jóvenes! ¡Los vamos a ayudar! ¡Tienen palestas! ¡Tienen palestas! ¡Tienen palestas! ¡Acompáñenme! ¡No! ¡Mata a mi hijo! ¡Sí, me llevaron! Escúchenme, por favor. Yo los voy a ayudar y no los voy a dejar solos. ¡Junten su gente aquí! ¡Ya! ¡Y vamos a salir porque tenemos que salir de acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, jóvenes! ¡Apure, apure! ¡Los niñitos chicos igual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar a todos tranquilos ya! Comando y control Betano, ¿eh? Ya comprendido, en este momento estoy juntando una gran cantidad de gente, aproximadamente unas 30 personas, a las cuales voy a cooperar para sacarlas del lugar, ya que el incendio lo más probable es que nos deje atrapados acá entre medio de los bloques. El incendio ya se está consumiendo un bloc completo. Por lo tanto, vamos a proceder a sacar a la gran mayoría de mujeres y niños. Estamos siendo rescatados por el efectivo del golpe de carabineros. Hay incendios en los doblos de departamentos. La situación es una de las más críticas de mi vida. Pensamos en este momento que nos iban a linchar junto a la familia que está siendo atacada en estos momentos. Lejos, más de 200 disparos calculamos con ráfaga de metelleta, con balazos de grueso calibre y con escopetas. Mientras algunos miembros del grupo Beta 9 del GOPE agrupan a la gente para sacarla del lugar, el capitán Arias sale para asegurar el perímetro antes de rescatar a las familias. Están sacando los tiros. Cuatro de bomba, no. Cuatro de bomba, no. Cuatro de bomba, no. Adelante. No tenemos que parar el corriente. No tenemos que ir a los caras de la misma hora. Vamos, estamos. Ya volvemos a sacar a la gente ahora. La victoria es el 50. Eso vamos a hacer ahora, eso vamos a hacer. Vamos a sacar a la gente. Vamos, vamos a sacar, vamos. Vamos, vamos o no se venga. Ya jóvenes, vamos, vamos, vamos. ¡Combra! Se rita un bloque moderno Un bloque completos Están Це puntos ¡Que salga la gente, hombre! ¡Oh, mi bueno! ¡No salvo! ¡Ya, muchachos! Escúchenme ¿Cómo estamos? Oye, joven, escúchenme ¡Vamos a salir ahora! El sector está seguro Pero no quiero que se queden, ¿ya? ¿Me siguen? ¡Vamos! 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 ¡Que salga la gente! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ándate para esto! ¡Ándate para esto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Salga! ¡Vaya! ¡Para allá! Es una situación realmente increíble. Indigno para un país como Chile, que se jacta de la seguridad que tenemos en nuestra población. Estamos sacando gente. ¡Vaya! 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 ¡Están disparando! ¡Vaya! 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 ¡Estamos en San Colima trabajando, pero aún ya fuego! La casa que estaba con nosotros hace dos minutos está absolutamente quemada. La casa que蹴te la seguridad espada del hombre ¡A la izquierda! ¡ights! ¡Tayiskt andando! ¡Arte Estábamos!! ¡Ya volviamos a sacarle a gente ahora! La excepción de la policía médica es la básica de Internet en texto. ¡Para hacia lainsuại British denіт, Norte de los metros hay Irish. ¡Tutamente no ha subsido! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuid fully! ¡Cuid� stabilized! ¡No, no, no! ¡Ya, jóvenes, vamos, vamos! ¡Ya, jóvenes, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un bloque completo. Un bloque completo se está diseñando en este momento. ¡Que salga la gente, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El suelo! ¡Ya, muchachos! Escúchenme, ¿cómo estamos? ¡Ya, para acá! ¡Oye, jóvenes, escúchenme! ¡Vamos a salir ahora! ¡El sector está seguro! ¡Pero no quiero que se queden! ¡Ya! ¡Me siguen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que salga la gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por ahí, por la orillita, por la orillita! ¡Oye, pelado! ¡A la izquierda, tira la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, vamos! ¡Vamos, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos, a la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos, rápido, rápido, señores! ¡Vamos, rápido, rápido, señores! ¡Vamos, rápido, rápido, por favor! ¡A ti! ¡A ti! Es una situación realmente increíble. Indigna para un país como Chile que se jacta de la seguridad que tenemos en nuestra población. Indigna. 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 Ahí en estos momentos, carabinero. Está rescatando a la familia buena y para la familia afectada. Hay unas 20 personas que están arrancando y a las cuales las querían matar. Así de simple. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para allá, para allá! ¡Salga, vaya, para allá! La situación es crítica y el GOPE debe asegurar el sector para que entre bomberos. Pero mientras eso sucede, el lanzaaguas de carabineros combate el incendio para que no se propague a toda la cuadra. ¡Vamos! 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 Posibilidad que agilice el bombero, ya que estamos tratando de apagar. Estamos con el San Colima trabajando, pero aún queda fuego. Nos logramos sacar aproximadamente a 50 personas de un bloque para conocimiento. No. ¡Qué terrible! La casa que estábamos nosotros hace dos minutos está absolutamente quemada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salga, salga, salga! ¡Vaya, vaya, vaya! Por el momento, comando y control se mantiene despejado. Chacho, ya está aquí la familia completa. ¡Ya! Tranquilo, no. ¡Vamos! ¡Estamos trabajando, ya! Si manténgase aquí... ...Las dos comeras... ...con los únicos que nos comerán es tranquilidad... ...y no salir de acá. ¡Siquito! ¡Siquito! ¡Ahí, está arriba, corre! ¡Los dos! Después de media hora de enfrentamientos con los Barça, el GOPE logra controlar la situación para que un carro de bomberos evite que el fuego se propague a los demás departamentos. Cerca de las 3 de la mañana, vamos a salir en este momento. De verdad, estamos realmente muy, muy impactados. Esta cosa podría haber terminado de verdad en una masacre. Ha pasado una semana ya desde que vivimos esa pesadilla y hemos vuelto a reencontrar a la familia con la cual estábamos cuando ocurrió el baleo de su casa. De los balazos siempre fue la vida de todos los días, pero de que hayan llegado al extremo de llegar a quemar nuestras casas, no. Cierren. El que está en la casa quemando. Oye, vamos. No, 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 no me conozco de votado. ¿Por qué la gente los odia tanto? Esa pregunta quiero que me la respondan con honestidad. Mire, mis hijos igual fueron bien nombrados en su tiempo. No son blancas palomas. No, no son blancas, no, tampoco fueron blancas palomas. Ellos siempre, siempre ellos decían, las mamás son respetadas. No, no hubo código acá, no se respetaron los códigos. No, 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 ellos siempre tuvieron sus alegatos, sus descontroles, pero en la calle. ¿Quién mató a esa persona que murió a 70 metros de la casa en la cual estábamos? Yo escuché los puros impactos de balas. ¿Ahí cayó una persona herida de balas? Sí. Me tiraron los balazos y cayó otra persona que nada que ver. ¿Quién me dijo, no? ¿Quién disparó? Ahí están tirando piedras. Ahí están tirando piedras, cuidado. De lo que pasa en la población, se los acusa siempre a nosotros. ¿Están prácticamente aquí mi amigo sin ropa o con la misma ropa que lo conocí ese día, el baleo? Con la misma. Con la misma ropa. Toma las cámaras. Las cámaras, sí. ¿Y les tienen miedo a los balazos? Tengo miedo a los balazos. No, pero no te va a pasar nada, ¿ya? ¿Están hacinados? ¿Cuántos niños andan con ustedes? Hay 15 niños. ¿Cuál es la situación de ustedes? Dejaron con los puros puestos y sin casa. Señora María, ¿usted es la matriarca de esta familia? ¿Se arrepiente un poco de haber tenido esta vida? Sí. ¿Qué pasa con la madre? Tu pareja mató a otro joven. Sí. Y a tu pareja la mataron después. Sí. ¿Tú estás dispuesta a olvidar todo eso y luchar por tus hijos? Claro, pero igual cuesta. Y si no tenemos la ayuda... ¿Tú estás consciente que no puedes volver al camino de la violencia? ¿No puede haber más violencia? Si uno igual yo trataba de sacar adelante a mi hija, a pesar de lo que me pasó, estaba trabajando, todo, para sacar adelante. Pero con esto uno, psicológicamente, queda mal, ¿por qué? Me gustaría a mí que estos niñitos, estos niñitos ya no vieran más eso, ya no pasen por más eso que pasaron. ¡Oh, ayúdenos, pobrecitos! ¡Ay, mamá! 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 No puedo empezar, pero de cero! ¿Qué pasaría si tú regresas a tu casa, a la Parinacota? Fácilmente los van a matar. Nosotros no estamos diciendo que ellos sean inocentes. Ellos reconocen que en el pasado justamente no fueron blancas palomas, pero dicen que ahora han abandonado la violencia. Nosotros podemos dar fe que en esa casa donde estábamos nadie disparó, nadie hizo ningún acto violento. Pero vemos un genuino interés en que estos niños sean rescatados de esta espiral de violencia y que han sufrido esta familia por décadas. Por eso yo creo que la gente, la sociedad, las autoridades tienen el deber de colaborar para que esta gente de una vez por todas, por estos niños, pueda librarse de ese camino de violencia que hoy, derechamente, los está matando. Tío Emilio. Tío Emilio. Yo te llamo Emilio. ¿Cómo voy yo? Emilio. Emilio. ¿Cuántos años tiene Sebastián? ¿Cinco años? ¿Siete? ¿Siete hijos? ¿Siete? ¡Ah! Te está ahí quitándole edad. Tengo siete años. Siete años. Así. ¿Ahora? ¿Qué lejos? Siete. ¿Y también? ¿Qué muerto? Seis. Eso era antes. Te falta un dedito. Eso. Siete años. ¡Ay! ¡El amigo! ¡Ay! 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 No, 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 no.